Antes de continuar, quiero yo decir que el número oficial del canal es 5386-0063 Por si en un caso alguien va a mandar una ayuda o cualquier cosa, ahí pues oficialmente pueden escribir como se llama Y ahí pues yo me contacto personalmente con las personas, más que todo ese es el número mío Bueno, no es mi número, es el número del canal pues porque mi número es otro número Así que nomás les comento Miren pues, yo les estoy, vamos a hablar de un tema muy importante, muy serio verdad Y quiero decir, esto es para todos verdad, no es para una persona en específico Ni para Leo, ni para David, ni para Diana, ni para Tachuela, ni para Francine, ni para Melis Y no es generalmente, general Dos personas se comunicaron conmigo ya, más una no acusó nada, simplemente me lo mencionó Pero una persona sí me dijo de que una persona del canal le había robado dinero prácticamente, ¿verdad? ¿Cómo? La mira verdad, no sé, no sé con qué fin mandó el dinero No sé si por ejemplo le mandó fotos, le pidió fotos y luego no le mandaron, qué sé yo Pero me dijo que tal persona, dije yo, a ver mande pruebas, dije yo Porque primero me dijo, una persona fíjese de tu canal, así, así, yo no sabía que eran así Ajá, yo no sabía que eran así, dije yo, así como, le dije yo, a ver explícame señor, le dije yo Porque yo no tengo nada que ver ahí, le dije yo Me empezó a explicar, que yo mira yo hice este depósito y mira me están diciendo que no A mi huevo, dije yo, va a estar raro Mande pruebas, dije yo, porque la mera verdad yo no puedo acusar a nadie sin tener pruebas Entonces sí me mandaron una prueba y dije yo, oh, bueno, aquí estamos mal Entonces dije yo, bueno, pues, pero ahí, hasta ahí Luego le pregunté, ¿por qué? Ayuda para quién era Ahí ya no me respondió, ahí lo dejó así como que Mejor lo dejamos ahí, vamos a entender ¿Para quién? Para quién Exactamente, porque si me dijeron, mira es una ayuda para un viejito que yo vi en tu video Ah, pues entonces ahí sí que íbamos a reprender a esta persona Ya fuertemente, porque robarse la ayuda de alguien más es un problema serio Más, sin embargo, esta persona ya no me dijo nada No me dijo que era una ayuda para nadie Yo no sé, pero hay muchos suscriptores que escriben pidiendo fotos A David le han escrito, a Leo no sé si le han escrito A mí me han escrito, a Dayana le han escrito, a Francine le han escrito A Meli yo no sé si le han escrito, pero me imagino que sí No, porque nadie tiene el video Por Facebook o por lo que sea, a veces la mala se comunica Va al punto de que a veces se escribe Piden fotos Ajá O de tu no sé qué Si le mandan ayuda o dinero a alguien y no lo entregan Eso, ajá, exactamente Eso es lo que yo quiero hablar Eso es lo que yo quiero hablar Con los suscriptores y con todos ustedes Va, para que quede claro Yo nunca lo he hablado en público Así, pero más bien con ustedes Pero, vamos a dejar claro de una vez Si un día Me llega a mí unos mensajes Y me dicen Leo, me robó tanto Mira yo le escribí esto Me mandó esto Le mandé mil quetzales Y no lo entregó Vamos a hacer un video público Háganle cuentas Háganle cuentas Ahorita la persona La persona Ajá, la persona Desmascarando a la persona Que se lo mandaron Ahorita Una persona solo me lo comentó Mira pues Está así Ah, no sé Le dijo la mera neta Es que así Ah, bueno mijo Nomás así Entonces está raro eso Pero me imagino Que el dinero Era para esa persona Solo que me estaba diciendo Que dice Que me dijeron Que aquí hay un problema Que no sé qué Que no se puede retirar No sé Le dijo la mera neta No sé Porque yo no llevo ese tema Le dije yo Bueno Pero una persona Así me dijo Que me robó Yo dije así Yo no pensaba Que fueran ustedes Así o así Luego cuando le pedí Más información Solo me dijo Bueno ya no me dijo nada Cuando le dije Que para quién Y por qué Había mandado dinero Ya no me dijo nada Me imagino que es Una Puede ser cierto Otra Puede ser que simplemente Esa persona Le calle mal Alguien del grupo Y dice Y lo quiere Dejarnos Y tal Y lo mandé Mandaron pruebas Es verdad Y hay otra De que también Cuando mandan eso Solo mandan la boleta Que depositó Después sacan De que ya Ya tienen ellos su dinero O le mandan No, pero Pero Es un depósito Un depósito No se puede retirar Ajá Un depósito No se puede retirar Ajá Ahí si ya no puedo decir nada Porque yo no tengo Aparte Aparte remesa Pero como le digo Fueron dos Fueron dos personas Así que Uno fue un depósito Ese ya no me dijo nada Solo me preguntó Es que está raro Me dijo No sé Le dije Ahí si que Saque sus conclusiones Porque yo no tengo nada Que ver en ese tema Le dije yo Ah ya saben ustedes Que plática tienen Le dije así Ah bueno Dijo nomás Ahí está Él no me reclamó Solo me comentó Y me pidió información Acerca de depósitos Y remesas Ya que Ya que ustedes Yo miro que ustedes Se mueven así Con depósitos y remesas Ajá Va La otra persona Si me dijo Y este si era una remesa Me dijo que la cosa Está así Así Me dijo A ver Mande pruebas Y bueno Me mandó Y dije yo Ah bueno Cuando le pregunté Por qué mandó dinero Ya no dijo nada No dijo Es una ayuda para Dayana O es una ayuda para David No dijo nada No dijo que ayuda Dije yo Este maje Le quería sacar algo A alguien Y luego mandó la ayuda Y ya no le mandaron Ni miércoles Entonces me está reclamando A mí Dije yo Ah bueno Entonces merecido Ah por chucho Pero Ah si Sigue siendo una estafa Realmente Yo digo merecido Por chucho Pero Seamos sinceros Es una estafa Ya fuera de pájaro Porque uno está comprando algo Y luego no le dan nada Pues ahí si que Estafa es estafa Ahora bien A lo que yo vengo a hablar aquí No es tanto de ese tema Que el más vivo gana Aunque sigue siendo una estafa Yo no me meto en ese tema Porque eso ya no es No es Ya no es cosa mía Ahora bien Si mandan un dinero Para un canal Para una persona Que para aparecer en el canal Una ayuda Entonces ya es un tema mío Ahí si yo voy a meter las manos A eso es a lo que me refiero yo Por eso di mi número Mejor dicho El número del canal Al inicio del video Por si alguien tiene Alguna cosa Que quieran decir Alguien se ha robado una ayuda O algo así Pueden escribir Ajá Directamente Exacto Pueden llamar Pueden escribir Mejor porque yo casi no contesto De una vez Les adelanto Pueden escribir directamente A mi número Ah si comprueba No pueden venir decir La llana me robó Mil varas Ah pues si Cualquiera lo puede hacer Cualquiera lo puede hacer Va Tiene que tener pruebas Justificar Y ahí hasta tiene que tener Las capturas De su teléfono Porque la ley va a quedar Por ejemplo Si es una remesa Supongamos Pongamos a la norma De ejemplo Es una práctica De que le van a mandar Tantos para el parto Ajá Entonces se lo mandan A la tachuela A la Dayana O a mi también Y me dicen Esto es para la norma Esto es una ayuda Entonces ¿Cómo lo va a agarrar a uno? Uno lo va a agarrar Si es ayuda De una persona Que lo necesita Entonces cuando es entrega Se hace video también Entonces lo que yo digo también De que cuando ellos ya no dicen nada Si es para uno el dinero Cuando es una entrega Pues hasta uno le dice Yo tengo la cualidad Cuando es una entrega Yo le mando la captura Cuando me dicen De que es para tal persona Porque después salen problemas O uno pregunta Ellos también dicen También para quien es Y para uno O para alguien Así ellos dicen Obviamente van a decir Si es para alguien O que se yo Hay personas A veces dicen Te voy a mandar una ayuda Para tal persona A eso A lo que vengo yo es Yo con esos temas Por ejemplo Esta persona Ya no me dijo nada No me dijo Es que era una ayuda Para vos Si me hubiera dicho Que era para vos Yo he dicho Ah me huevieron No paja no hubiera dicho así Pero al menos Están diciendo Que es una ayuda Para alguien más Que no es esa persona Que se lo agarró Supuestamente Yo pedí pruebas Y si me mandaron pruebas Pero ya no me dijeron Para quien Solo Yo lo que Lo que me refiero Lo que pregunto Lo que yo sospecho Es esto Pidieron fotos De alguna manera O cazaquearon A alguna muchacha O algún muchacho Ya no les hizo caso Que se yo Y pues se enojaron Pero si se lo mandaron Directamente a esa persona Yo no puedo meter la mano Ahí realmente Ahí si que Pues no puedo hacer nada Le mandaste dinero a él Y por fotos Y luego ya no te mando nada Pues ese no es mi problema Pues por ejemplo Lo que si Lo que si digo yo Es que Para que el público Tenga más confianza Es Si algún día Yo descubro A Tachuela A Leo O a David A Diana A Meli Digo Francine y Meli Robándose la ayuda De alguien Obviamente Se va a hacer Un video público Y si a la persona Quiere seguir en el canal Después de que se le hizo Ese video público Bien Y si no Pues no En este caso Porque ya sería Descaradamente Estarse hueveando Las ayudas De alguien más Si te mandaron Si te mandaron Una ayuda A vos O si tenés Alguien que te está Ayudando Bendiciones para ti Es tuyo En este caso Pero si le mandaron La ayuda A alguien más Allá cambia la cosa Más bien las venden Pues porque La ley Se te mandó Tanto Mandando esto Y la otra Hoy Lo está vendiendo Pero le digo Imaginemos Que venga Dayana Y se casaquea Un muchacho Y le dice Mandame fotos Te voy a mandar 500 dólares Viene Viene Aquel Lo mal Dayana le dice Si Viene Aquel Lo manda Y Dayana No le mandó Nada Tampoco quiero Que venga Pues mira Yo le pagué Por venderme fotos Y no me dio Yo no voy a decir Nada Pues no sé Ahí Dayana Ahí yo no sé Yo no soy Aquí vamos Parejos No Mira pues Ahorita Ahorita No se está acusando A nadie Porque No hay Un delito ¿Me entiendes? No dijeron Una cosa No 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 Ajá Esta persona Si me mandó Pruebas Pero Directamente Se lo mandó Para esa persona Y yo creo Que pidió fotos O algo Y de repente Le dijeron Neil Perdiste papi Y se puso bravo Y me escribió A mi Pero yo estoy diciendo Respecto a las ayudas Para que la gente Tenga la confianza En que aquí No voy a permitir Que se agarren La ayuda De alguien más Si yo descubro Alguien Pero con pruebas Obviamente Porque Ya me han dicho Que David O que la Francinio Que Dayana Que si Yo no voy a venir A hacer un video Dayana Ustedes se robó Tanto dinero Y yo Y quien Quien dice eso Un suscriptor Que me escribió Como hay personas Que les caemos bien No hay personas Que les caemos mal Ajá Hasta que ando en mal Por eso Es que se hace Tenden a este güey Porque se lo está Jueveando A mi así Me pasó Como tres veces Y también A la Dayana Le pasó una vez Entonces Yo fui a retirar Una como se llama Se lo di a Maynor Sobre esa Muchacha Mejor dicho Vaya Entonces Resultó diciendo De que nosotros Nos habíamos robado El dinero O que nos agarramos Entonces Desde ese entonces De ese problema Cuando son ayudas Maynor Mire Tanto es para esa persona Y tanto es para mi Pues así es el chiste Así es el chiste Si mandaron algo Para usted Digan de una vez A mi me regalaron 100 A mi me regalaron 20 30 50 200 Que se yo O a mi no me dieron Ni miércoles Entonces Ahí está Igual No es No es como que Les quede muy lejos Y les retiraron Dinero Como para que digan Tan siquiera 100 para el gas Porque aquí está Ajá Aquí tenemos Banquitos chiquitos Como a Ahí cambia la cosa A veces mandan Para ir hasta la nueva También Ah si Ah Solo hay Hay pocos bancos Hay pocos bancos Hay pocos Ajá Bueno Meli Teléfonos Por favor Apagados Cuando estemos Hablando de algo Importante Es una regla Para todos Pero veo Que no las respetan Casi nadie Bueno pues Creo que el tema Ya está hablado Yo nomás lo digo Porque con esto Que me llegó Dije yo Pues No veo yo un delito Así que yo no puedo Ni voy a mencionar El nombre de la persona Porque no quiero yo Que lo tengan En mal Porque no Realmente No hace robo Nada Simplemente Yo creo Que este men Mandó Pidió fotos Pidió Que se yo Tal vez era un gay O que se yo Ajá Y se enojó Entonces yo no puedo Hacer nada Ahí sí ¿A quién voy a defender? Tienen que ser conscientes De ellos De los que están haciendo Y también Él pagó el cable Y no le dio la señal Pues como te digo Realmente Es estafa Pero Yo no puedo hacer nada ¿Qué voy a hacer yo? Por ejemplo Imagina Yo no voy a venir A decirle Diana Mande esas fotos Mándeme la mía O se la mando ¿Qué? No va Entonces llamala Son huecadva Pues sí Yo lo que digo De que cuando Le mandan fotos A uno Bueno Ya soy mujer Mucha Y lo voy a hacer Claro y pelado Yo casaqueo también Pero yo Lo pongo De que Algo les tiene que sacar Uno Porque sinceramente Las fotos se riegan Ah pues ni modo Yo les digo De una vez Si van a mandar fotos Pues ni modo Ahí sí que Hay que aprovechar Cada quien Con lo suyo Va en este caso Yo a lo que me refiero Es que Si es cierto Aunque digas Para la madre Pero hay unos hombres Que están en Estados Son chuchones En Estados Unidos De que tal vez Tienen su mujer O no son capaces De conquistar A una muchacha Tan siquiera Y andan chingando O saber Que es la cualidad De que le andan pidiendo A uno Lo que pasa Que son hombres Depravados De que Cada quien con su cuerpo Cada quien con su Por eso Por eso les digo yo A lo que yo me refiero A lo que A lo que yo no estoy de acuerdo Es en las ayudas ¿Me entiendes? Si Tachuela Si Tachuela Se vuelve Prost Y por ahí Yo no puedo hacer nada Eso es de él Sí Ah pues sí Yo hablo Específicamente Con las ayudas Que un suscriptor O suscriptora Le manda A alguien más Por el momento Yo no he visto nada He visto acusaciones Más no he visto nada Real No, yo les hablo En general Para que no se les ocurra Este, huevearle La ayuda a alguien más Es una advertencia Es una advertencia la que está Nomás Porque dijo de que No, o sea Si le mandó evidencias Pero como dicen Tal vez es alguien De que está bravo Dijo Amás pidiendo fotos Pero no dijo para qué Sí, porque no me quiso decir ya Por qué mandó dinero Porque mira pues Si hubiera dicho Yo lo mandé por una ayuda Yo vengo y le pregunto a esa persona Luego mire los mensajes Me quería sacar fotos Luego le pues Si vos sacando fotos Estaba Ah, ahí murió su casaca Pues en este caso Mire Mayno Aquí le mando las evidencias Yo no sigo hablando Porque me pongo a meter Si yo voy al dueño del canal Mire, ahí estoy ato Aquí a captar personas Me dijeron que ella fue Y ahí murió su casaca Ah, pero si aquí están las evidencias Fueron a grabar a un señor O a la norma Como dice la Francina O a cualquier persona De que miren De que de verdad lo necesita Y digan Mire, yo mandé esto Mandé tanto Por favor Entréguese Ahí sí va Y hubiera dicho Es para esta persona Y ya Para qué Y para quién Dayana para presidente ¡Vate para mí! Bueno, pues Vamos a dejar el video aquí Yo creo que ya hablamos Al respecto Y vamos a dejar El video Por aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!